¿Qué es el mismo método para volver a la guardia indígena y a campesinos que no tienen por qué ser guardia de nada de suplantar la autoridad legítima? La autoridad legítima es la Policía Nacional a la que este gobierno quiere sacar del Ministerio de Defensa. ¿Qué dice Gustavo Petro? ¿Qué dice el Ministro de Defensa Iván Velásquez? ¿Qué dice Francia Márquez? Aquí se necesitan los helicópteros en los que usted se traslada a su vivienda en Dapa. ¿Van a seguir dejando matar policías? Policías desarmados que además los ayudaron a desarmar. La Procuraduría anterior también los ayudó a desarmar. ¿Qué va a pasar con los colombianos cuando no tengamos Estado? ¿Van a actuar o no van a actuar? Es absolutamente inaceptable lo que está sucediendo en los pozos en el Caquetá. Era una cosa que era de esperarse. La señora viceministra fue al Caquetá a decir que todo estaba perfecto, que era una guardia campesina y que no había secuestro de tractopules. Desde el 3 de febrero tenían secuestradas 44 tractopules y la empresa Emerald. Y lo que está pasando hoy es la consecuencia de la falta de presencia, de la falta de acción del gobierno nacional. Nos dicen que ya hay certeza del asesinato de un policía del ESMAL. Y se habla de un segundo muerto que se habría llevado el cadáver con muchos de los policías del ESMAL, que entre otras cosas fueron secuestrados, a pesar de que duraron mucho tiempo pidiendo refuerzos y les decían ya van, ya van y nunca llegaron. Estamos volviendo a los tiempos donde los delincuentes tomaban el control del territorio colombiano. Lo que está pasando en el Caquetá duele, pero sobre todo indigna. ¿Dónde está el ministro de defensa? ¿Dónde están las Fuerzas Armadas de Colombia? ¿Dónde está el apoyo para nuestros policías, que los asesinan y siguen hablando de conversaciones? Para no judicializar estos criminales, sino por el contrario, darles puestos como gestores de paz y cárceles en las que ni siquiera van a estar, porque lo que quieren es liberarnos a todos. ¿Qué falta de respeto con Colombia? Lo que es evidente aquí es que, por un lado, pues yo creo que es completamente rechazable y coherente que el presidente Petro, mientras en Colombia, en su gobierno, aumentan las masacres, aumentan los asesinatos de líderes sociales que pongan a criticar una política de seguridad de un país, sino que no solamente tiene la popularidad o el respaldo de su pueblo, sino que además ha sido efectiva. Y por el otro lado, lo que me parece injusto con los colombianos es que Gustavo Petro engañe a los ciudadanos diciendo cosas que no son ciertas. Hay que recordar que Gustavo Petro, mientras fue alcalde de Bota, no mejoró la tasa de homicidios, por el contrario, aumentó desde 17 al 18 homicidios por cada 100.000 habitantes y además no hizo ninguna universidad. Yo creo que hay que comentar contándole la verdad a los colombianos. Yo invitaría a que el presidente, en vez de estar cazando debates completamente innecesarios, debería estar preocupado por resolver la inflación. ¿Cómo la gente puede llevar el pan a su casa? Señor presidente Gustavo Petro, desde el sector de transporte le hablamos muy preocupados. Hoy nuestro país se encuentra por ningún lado viable. ¿Por qué? Si es la costa, tenemos muchos bloqueos en las vías porque la gente, las comunidades salen a las vías a taponarlas como si fuera culpa de los transportadores. Y si es en los pozos petroleros, hoy en San Vicente del Caguán, en el pozo de Emerald Energy, están viviendo un problema gravísimo la gente de la fuerza pública. Sin ningún tipo de respaldo del gobierno, sin ningún tipo de respaldo del Ministerio de Defensa ni del Ministerio del Interior. Estamos muy preocupados, señor presidente Gustavo Petro. O nos pone orden en este país, o todos los colombianos vamos a salir muy perjudicados económicamente, moralmente, de salud. Usted quiere miles de reformas. Pueden que sean buenas, pueden que sean malas. A nuestro ver es echar 30 años hacia atrás. Pero para nosotros es muy preocupante ese desgobierno que se está viendo sobre todo el país. Para nosotros es importante la seguridad pública. Para nosotros es importante... Condenamos de manera enfática la violación de los derechos humanos con ocasión de la toma violenta de un campo de la industria. Una violación que deja ya un saldo de un policía asesinado, de 70 uniformados y trabajadores que han sido secuestrados de la destrucción de un campo, de un impacto medioambiental luego de 40 días de una presencia extorsiva e intimidatoria de parte de quienes dicen llamarse la guardia campesina. Le expresamos a la familia de la gente. Le expresamos a quienes están siendo víctimas de este acto ilegal, nuestra total solidaridad. Y, por supuesto, le hacemos un llamado respetuoso al Gobierno Nacional para que intervenga, para que restablezca el orden público y para que, además, se judicialice a los responsables de este acto criminal. Indignación y dolor de patria. Un policía en el mar asesinado por una guardia campesina en San Vicente del Cabrán y Caquetá. Siete de ellos secuestrados, ocho de ellos heridos. Cuando un gobierno y una sociedad no respalda su fuerza pública, les quita la autoridad, trunfan los delincuentes y los criminales en contra de la autoridad y los que violan la Constitución y la ley afectan los derechos de los demás. A nuestra fuerza pública no la pueden amarrar de manos para que cumpla su función. Era un ataque a una instalación petrolera. Y, precisamente, porque se perdió la autoridad por la falta de apoyo de este gobierno petro, tenemos hoy consecuencias graves. Hoy tenemos una familia que perdió a su pariente masonista. Siete secuestrados. Solidaridad con su familia. Solidaridad con aquellos que también perdió. Hay que darle todo el espacio a la fuerza pública. Y este gobierno tiene que entrar a definir reglas claras, pero no los puede poner en riesgo, ni menos calificar como que son delitos o actuaciones incidentales sin menores frente a la paz. Da dolor, da tristeza, genera impotencia, miedo. Ver el abandono al que está sometida nuestra fuerza pública, nuestros policías, nuestros soldados. No es sino ver estas imágenes de cómo atentan contra nuestros policías. ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está el ministro de Defensa? Muy triste, la verdad. De mi parte, toda la solidaridad con nuestra fuerza pública y con sus familias. Se nos va el país, se nos está yendo el país. Hay que reaccionar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.